mmmm Time for target practice Perfecto, hola a todos, muy buenos días, aquí habla de Aprenda a Dotear y hoy les traigo la siguiente parte de la campaña de Dota 2 La agregaron hace poco, porque dentro de poco van a hacer que el juego sea free to play, que sea gratis Así que tengo que defender la torre de medio, destruir la torre de medio del enemigo, comprar todos los items que me recomiendan que son todos estos Suggested items Comprar un courier, si siempre compro courier, feo Seleccionar una habilidad inicial, vamos a ponerle Headshot Para poderla gestear bien Eh, a ver, 485, vamos a empezar con una EraseBand, perfecto El motivo por el que empiezo con una EraseBand, pueden ver mi daño, no? 39, un asco Si, no voy a comprar una EraseBand Y como acá no me deja salirme demasiado, pues solo puedo comprar un Slipper of Facility Parece que esto es lo mejor como lo puedo Eh, una ramita, vamos a comprar Ah, pero ya salieron los Crips Y la cámara no sé por qué, pero se mueve muy lento Así que vamos a comprar la ramita Así que esta es la primera introducción que vemos a una partida real Parece que el Axe va a estar acá molestando un poquito Un Axe contra el Slipper no tendría que tener problemas Eh, no sé si se puede morir, porque me parece que en las dos campañas anteriores no se podía morir A ver si puedo llegar Llego, sí Así que vamos a tener que tratar de las Hitear para poder terminar esta parte bastante más rápido No sé cuándo va a venir el Axe, ahí vino el Axe Lo tenemos que sopapear Bueno, sé que el Axe tiene Counter Helix Así que no nos queremos acercar demasiado Aunque no sé si va a tener Counter Helix ahora, si le tira... Vamos a meterle al rango A mí no me gusta meter mucho Sharpe Ven acá A mí me gusta aliviar Headshot y como llamas Take Aim en el Snyder Y el Axe parece que no va a estar molestando mucho Tiene un Stout Shield y unas Observer Wards Rellen como tiene, tiene 6 tangos Así que no sé si lo vamos a poder morir de la guiña Con mucha facilidad Vamos a tener que comprar un Ringo Bacillus Urgente Para comprar la... ¿Cómo se llama? Para comprar el Ringo Fakila Acá está Ringo Fakila, eso es lo que vamos a comprar después Para empezar a puchear rápido Y el Axe me está puleando a los bichos Para atrás Así que siempre que puedo le pego Trato de que los Creep no me peguen para no tener que usar tangos Vamos a meter el Headshot en otro nivel Al Axe lo vamos a por matar dentro de poco Parece que no es muy bueno Vale, nos podríamos subir acá a la rampa Pegarle porque parece que está jugando muy pasivo así Si tiene como un Ter-Helix Puede subir a nivel ¿Y qué hace? Debe estar programado para subir a la rampa Y simular agresión Ahí puede marcar, cada vez que le pego Tiene una probabilidad de girar Entonces chupilota Axe Yo no me voy a mandar como un loquito Porque no quiero morir contra un bot Que debe ser bot pasivo Simplemente cada vez que puedo le pego Me tiro para atrás para que no me peguen los Creeps Acuérdense que los Creeps enemigos solamente los van a seguir Si... Si le dan click derecho a... Como yo, si están atacando al otro enemigo Vamos a meter Take Aim nivel 2 Como pueden ver le pego Y me freno justo afuera del rango de ataque de la torre Para no perder vida Y es una de las ventajas que tiene Sniper con respecto al Axe Que el Sniper tiene rango Entonces como pueden ver Yo le puedo pegar y ahora lo voy a matar Perfecto Otro punto en Headshot Seguimos lagiteando Nunca perdemos de visión la Hit Que es súper importante Para eso están en esta línea Igual es difícil lagitear con... Como se llama con el Sniper con tan poquito de daño Generalmente a mi me gusta arrancar con... Dos Ride Bands para poder tener suficiente daño Vamos a comprar el Ring of Aquila Vamos a comprar las botas Y bueno... Vamos a comprar esta basura que... Si no después no me la tacha Y vamos a comprar... No, vamos a comprar Flying Courier Es un chiste Vamos a comprar una... ¿Cómo se llama? Unas Boots of Elbenski No como se llaman Para poderla agitear mejor ¿Dónde estamos? No me deja! Me deja comprar nada más que es de fuerza Belt of Giant Strength Que mal... Cinco más de oro y la compramos Perfecto, apretamos W, Q y R No... Porque no tenemos el Courier mejorado Me gustaría comprar Flying Courier Estoy muy acostumbrado a usar Flying Courier De todas formas es lo mismo Cuando hay... Si hay una persona... O sea, se están jugando uno contra uno Y no pueden hacer Bottle Crowe No... No vale la pena Ahí tenemos Sniper Lo estoy tirando para meterle Jarras Porque el Ultimate casi que no tiene cooldown Y ahora me está viniendo el Ringo Fakila Así que voy a tener regeneración de maná Como pueden ver, todavía tengo maná para todos Ahí pueden ver... Ocho segundos si lo matamos, me parece Cinco... Bien, no hace falta Un paro justo afuera del rango de ataque de la torre Para pegarle Como siempre Porque si me mando la torre La torre, fíjense que pega por 110, ¿no? Ay, me hace pelota En dos golpes me podría estar pegando por 220 Y yo quiero perder la menor cantidad de vida posible Para no tener que usar tangos No tener que usar salve Acuérdense, mientras menos de eso usen Más oro van a tener Así que ya tenemos todos los items que recomendaron En vez de haberle viado Jampel, tal vez En vez de TK En vez de tener más rango de ataque Podría haberle viado Jampel para poder pujear más rápido Cuando quieren pujear Quieren tratar de pegar todo el tiempo Obviamente siempre llevándose la hit Pero pueden ver, ahora estoy pegando yo Siempre Y cuando veo un la hit Lo tomo Todo esto para pujear rápido Y si no Podemos tratar de engañar al juego Y hacer un truquito Porque me parece que el bot de lax Es bastante estúpido No, igual ya termina Lo que quería hacer era Pararme acá Y llevar los creeps de él acá Entonces mis creeps se van a denegar contra la torre Y vos, ¿qué haces? Y al axe no lo estamos dejando leviar El axe es nivel 5 Vamos a cambiar las power 3 a agilidad Y ahora pueden ver Tengo muchísimo más daño Tengo headshot en el nivel 4 Así que tengo probabilidad de pegar por 100 Ahí pueden ver, le sigo pegando al axe Siempre manteniendo fuera del rango de la torre Y ahí lo matamos Vamos a empezar a leviar a Jampel Porque me parece que es medio al pedo meter TK Ahí pueden ver el Jampel El Jampel daña a las torres A las estructuras Así como también a los creeps Es lo wea Perfecto, ahí pueden ver Le pego a la catapulta Y cuando vea que hay un creep para lagitear Me voy a pegar media vuelta y lo voy a lagitear Ahí está, perfecto Perfecto, ya no importa la hitiera Vamos a tirar la torre Y me parece que esto va a ser todo ¡Felicitaciones! Acabo de destruir la torre del enemigo Buenísimo Así que eso fue todo Son bastante cortas estas 7 minutos Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima